¿Cuántas? Tres, muy bien. ¿Y aquí cuántas tienes? ¿Y aquí cuántas tienes? Dos. ¿Y aquí cuántas? Mira, tienes que elegir una, la que tú quieras. Y después tienes que llevar a la bivote, a la flor que tenga tantas bolitas como has cogido. ¿Qué botecito vas a coger de aquí? Este, muy bien. ¿Y cuántas tiene esta? ¿Cuántas tiene esta? Una. Pues a ver, ¿llevas a la bivote hasta la flor que tiene una? A esta. Sí, muy bien. Pues a ver, borra. ¿Te acuerdas cómo se borra? ¿Te acuerdas de cómo se borraba allí? No. Muy bien. Y a ver, ¿qué le vas a hacer para que avance uno? Porque lo que hace. Muy bien. Vas a hacer difícil, ¿no? Dale, dale. Uno. Uno. Muy bien. Vámonos. Bien. Ya has cogido esta tarjeta. ¿Le pones la bolita encima? ¿Le pones la bolita encima? Muy bien, Emma. ¿Y de estos ahora cuál vas a coger? Esto. ¿Cuántos hay en este? Dos. Dos. Pues a ver, ¿dónde va a ir la bivote? A ver, borra. Borra, borra. Venga. Y a ver. Uno. 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 Y dos. Vámonos. Sí. Muy bien. Venga, coges la florecita. Y le pones las bolitas encima. Y las pones en la florecita. Muy bien. Venga, que solo nos falta uno. ¿Cuántos tiene este? A ver, ¿les contamos juntas? Una. Una. Dos. Y tres. Pues a ver, ¿dónde va a ir este robot? ¿Aquí? Volve, pues venga, a ver. Borramos. Ya he borrado. Venga. Uno. Dos. Y tres. La arriba se va una flora y que se va. Sí. Muy bien. Qué chulo. ¿Le pones el polen a la flor? ¡Vuela! Mira. Y se va súper bien. Mira, mira que la carretera ya está en el polo. Si tú estás en el polo, es ese polo. Pero eso es súper difícil. Dímelo, dime. No, no, dime. Pero mira. Y la otra, la otra. Pues muy bien, ¿no? Ya tienes todo tu jardín. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video.